Ushun, lavame el odio, Ushun, mi corazón Ushun, flor de las alas, Lávame el corazón Ushun, lavame el odio, Ushun, mi corazón Ushun, lavame el odio, Ushun, mi corazón Ushun, flor de las alas Lávame el corazón Ushun, lavame el odio, Ushun, mi corazón Ushun, lavame el odio, Ushun, mi corazón Ushun, flor de las alas, Lávame el corazón Ushun, lavame el odio, Ushun, mi corazón Ushun, lavame el odio, Ushun, mi corazón Ushun, flor de las alas, Lávame el corazón Ushun, lavame el odio, Ushun, mi corazón Ushun, lavame el odio, Ushun, mi corazón Ushun, flor de las alas, Lávame el corazón Ushun, lavame el odio, Ushun, mi corazón Ushun, lavame el odio, Ushun, mi corazón Ushun, flor de las alas, Lávame el corazón Ushun, lavame el corazón Ushun, lavame el corazón Lávame el corazón Lava, lava mi corazón Lava tu corazón Lava tu corazón Lava tu corazón Lava, lava mi corazón Lava tu 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 corazón